Paso, me vuelvo a arrancarte, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pince. Dos pasos y ya te oiré. Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste. Dos pasos ya son hacia el este, los pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste. Cuatro pasos, me voy a contarme, cuatro pasos ya te oiré. Tú me quisiste, yo te oiré. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos ya te oiré. Seis pasos ya son hacia el este, contar más no sé. Ni el paso sin más me quedo de pie. Y cuando volverás. Seis pasos ya lejos. Seis pasos ya te oiré. Seis pasos ya te oiré. Cuatro pasos ya te oiré. CO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!